Cómo hacer una técnica en casa y conocer los principios activos de lo que te estás aplicando jamás vas a decir que estos productos son malos malo es la persona que lo adquiere sin un conocimiento práctico yo digamos en cabina he encontrado pieles deshidratadas en el abdomen o en la cara yo, ¿qué productos estás aplicando? no el que me vendió la chica en el supermercado me dijo que me aplicara una hidratante porque yo soy de piel grasa yo le hago la valoración y resulta que no se pierda totalmente estás dañando tu piel eso pasa con la corporal lo que pasa es que esta es más delicada que esta esta sorpresa lo que quiere esta si hay que saberla tratar un poco más y con más de conocimiento pero estos productos, los que yo les decía desde un principio como son dermatológicos, ustedes van a la fija o sea, no se preocupen porque va a causar ningún daño no, para todo tipo de piel, hasta para la piel sensible ¿cuál es la piel sensible? la que mantiene una rojeza aquí, ¿sí? no sé si la han visto que por los lados de la nariz hay unas cositas que nosotros le llamamos telangieptasias esa es la segunda capa de la piel que hay que tener muchísimo cuidado si las tienen, por favor, bloqueador solar al cien tres veces al día porque con estos climas es cuando se escaman y que tú te ves unas venitas y frutas alrededor de la nariz esos son telangieptasas entonces si no colocamos bloqueador solar por lo menos tres veces al día Dios no lo quiera ese es el cáncer de piel que está dando hoy muy comúnmente y ya vienen las manchas y ya vienen las arrucas bueno, recapitulando con esto, perdón, discúlpame se pone la exfoliación, el crónico, el gel y después cualquiera de estas tres a ver, este es como el complemento de estos ¿sí? este, este ya es otro tipo de cosita esto yo lo utilizo en cabina puntual nada más como cosa, nada más es solo sí, este, digamos ejemplo yo me miro en donde tengo la estría agarro un poquito me la coloco y el pellizqueo el pellizqueo es el que nos penetra el producto ¿pero ahí sale cerro en el estado de procedimiento? para ti, no la exfoliación sí la exfoliación la exfoliación ¿y el otro? ¿y el tónico? no esta ¿firmeza? esta es más para firmeza ejemplo, este para tipo de pies de pies cansadas o que tú tengas la piel muy reseca ¿sí? o que tú te ves no sé si te ha pasado de pronto que tú te ves por acá la piel y como con escamas caspa que llamamos a cosas blanquitas esto es una maravilla esto lo puedes utilizar después de tu baño si estás utilizando alguna crema de pronto que compraste en el supermercado suspende porque eso tiene olor estos son químicos esto no esto no tiene químicos esto es dermatológico por eso los resultados que vemos en la piel ¿listo? lo aplicas después de tu baño y te la dejas ¿ves? mi mamá tengo un testimonio con mi mamá que ella viene de Colombia en Colombia el clima es totalmente diferente de acá inmediatamente se la resecaron las piernas yo madre te regalo la acabo de utilizar ¿sí? mi mamá me dijo wow la función principal es esa es esa de su producto o hidratación como se lleva porque perdón disculpame tenemos un producto que es que es el gel el extract el extract es una la función más ligera y también tenemos las cremas de sal de colores y yo todos esos son para hidratar sí y exclusivamente para la misma función sí exactamente digo porque yo digo no sé yo preferiría esta sobre esta pero ¿qué diferencia hay? bueno esto es una noción ¿qué diferencia? y esto es una crema o sea cambia cambia su como como tú ver esto que sabes que es un gel y no es una crema bueno sé saber entre noción y crema no quiero saber qué resultados diferencia hay en el resultado ah ok entre noción y crema obviamente la viscosidad ¿tú la pruebas? bueno es obvio pero ¿qué resultado obtienes? no igual es hidratación es hidratación esta es más hidratación y esta humecta ¿cuál es la diferencia entre humectación e hidratación? hidratación es que tú le aportas agua a tu cuerpo y la humectación es que tratas de retener esa hidratación que le aportaste ¿me van a entender? sí para que no se vaya el agua que le aportaste el agua que ya tienes entonces esto ya me hidrató incluso que no hayas aportado la que ya tienes puede ser exacto entonces la diferencia entre loción y crema si cambia como lo mismo que la humectación y la hidratación esta hidrata esta humecta es loción gracias gracias yo primero me aplico salgo el exfoliante después el tónico dentro del baño todavía que está húmedo después me pongo el extract en todo el cuerpo y después empiezo a trabajar por ejemplo con el gel en lo que es el abdomen con el abendí lo que es brazo pierna estrías nada más en el baño y termino cerrando con este en todo el cuerpo sí 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 pero tengo una duda si se supone que